Van Caminito del Monte Son sus caballos de fuego, son sus carretas de plata Son sus mujeres claveles que al besar llevan el fuego en sus avias Que vivan sus campos, sus mares, sus ríos y esa romería que es la del rocío Oles un mujer es que cuando camina te pide la gracia de mi Andalucía Van Caminito del Monte, los rocieros cantando Son de Sevilla y de Huelva que a la vez llevan la virgen su brazo Son sus caballos de fuego, son sus carretas de plata Son sus mujeres claveles que al besar llevan el fuego en sus avias Ay lo bien que huelen que esa ventanita, llenita de flores y bella mosita Dios siempre bendiga la sal de esta tierra, orgullo de España con gracia y solera Van Caminito del Monte, los rocieros cantando Son de Sevilla y de Huelva que a la vez llevan la virgen su brazo Son sus caballos de fuego, son sus carretas de plata Son sus mujeres claveles que al besar llevan el fuego en sus avias Llevan el fuego en sus avias